25 años de edad alternativa, se dice muy fácil, la verdad es que Uriel Moreno está muy orgulloso del zapate, lo digo en tercera persona, porque así lo defino, siempre yo creo que cuando uno se viste de luces, entra en ti un personaje, es otra persona, es otro ser, y lo he comprobado, y ahorita quien les habla es Uriel Moreno, que conoce perfectamente al zapata y puede hablar de él sin engañar y lo conoce perfectamente, sé que el zapata hace de lo que es capaz y sé que esa tarde será importantísima para los futuros compromisos que tiene en mente, es muy importante, una feria muy importante. Sabemos que los ojos del mundo taurino están muy pendientes de la Feria de León, y más cuando actúa un torero español, en este caso con una primera figura mundial que es Julián. Es importantísimo un triunfo en esta plaza, y bueno, pues el cartel está muy bien rematado, la currides de Begoña, una ganadería que todos los toreros queremos matar, es una ganadería que en el papel, en el cartel, pues da muchísimo, un alto porcentaje de que en vista, ¿no? Entonces, realmente, pues es un cartel muy bien rematado, y un cartel en el que hay una gran expectación, lleva Julián cinco años que no viene a México. Entonces, bueno, también los aficionados quieren ver a Julián este próximo sábado, y bueno, pues también con un torero que no se deja ganar la pelea, que es el zapata, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, muy, muy contento y muy ilusionado con el cartel del próximo sábado. Cuando tú estás delante del toro, estás completamente solo. Aquí no le puedes echar la culpa, por ejemplo, en un juego de fútbol, pues bueno, pues que el defensa o que el portero, y entonces puedes empezar a echar culpas a todo el mundo. Aquí no, aquí la responsabilidad es tuya, y tú sabes que de esa tarde dependen las tardes que vengan en el año. Entonces, ya te imaginarás la gran responsabilidad, y más que la responsabilidad con la gente, porque sí, claro, hay responsabilidad con la gente, un compromiso, porque pagan un boleto por irte a ver, claro que lo hay, pero el compromiso es más contigo mismo. Yo creo que eso es la diferencia que hace de unos y otros, ¿no? El de tú comprometerte, el de tú tener el valor y tener la capacidad de asumir un compromiso tan importante como el del próximo sábado, que sabes que tienes que salir a triunfar a como del lugar, porque tiene muchísima repercusión. Entonces, pues ya se imaginarán, ya se imaginarán el compromiso que hay con el carter, la primera feria, una de las primeras ferias de México, empezando el año, al lado de una gran figura mundial del toreo, y bueno, pues con la responsabilidad de 25 años de alternativa del Zapata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguro que veremos una gran tarde de toros el próximo sábado. Yo he ido a saludar a amigos políticos, y que, o amigos empresarios, o amigos taurinos, y donde en la recepción doy mi nombre, ¿quién busca? Uriel Moreno, va, sale, y me dejan esperando unos minutillos más, y de pronto pasa Uriel Moreno, y me dicen, ¡Matador! ¿Cómo estás? ¡Tú di que el Zapata! Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Bueno, les comento del Zapata. Fíjense que yo nací en un pueblo muy pequeño en el norte de Tlaxcala, que con Linda, con Puebla, que se llama así, Emiliano Zapata, desde hace 15 años aproximadamente se hizo municipio, pero bueno, cuando yo nací era un pueblecito muy pequeño, muy pequeño, una parte alta, 2,800 metros sobre el nivel del mar, por la altura se da muy buena papa, muy buena manzana, pera, y orgulloso, orgulloso de mis raíces, orgulloso de mi familia, de Don Fer, de Doña Julieta, de mi esposa Carmen, de mis hijos, Mateo y Emiliano, feliz, feliz de la vida. Yo creo que estoy pasando un gran momento, y eso lo reflejas en el ruedo. ¿Qué pasa, Octavio? Primero agradecerte, agradecerte el que me permitas transmitir el mensaje, y después invitar, invitar a toda la gente. La Plaza de Toros de León es muy importante, es una plaza de primera, y cada, repito, cada que nos hemos anunciado ahí, el compromiso es muy, muy importante. Entonces, hay una gran expectación por volver a ver al Juli después de cinco años de no estar en México, lo hará en León, y bueno, lo remate el cartel, Uriel Moreno en Zapata, que no se deja ganar en la pelea, Leo Valadez, y la corrida será de Begoña. Así es que, no me resta más que invitarlos, y poder esperar, o esperar saludarlos en el tendido de la Plaza de Toros de León.